Pareciera Boca con más posibilidades de tener una chance más antes del cierre del partido. Hay se empuja, dale, dale, grita. Mete Villa, Benedetto para Villa, por el tercero, por el tercero va Villa, desfira Villa. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, de Boca, baila Villa, baila el colombiano, baila Boca. ¡Qué pase de Benedetto, qué devolución, qué bárbaro señor, le rompe el arco Villa! Existe Boca, abierto, paladricha, Peruzzi, toca a Gago, babón, gira a Guanchope, Villa para empatar, Villa. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, de Boca, de Boca, de Villa, de Villa, de Boca. Boca muy confiado, tocando y haciendo circular la pelota. A veces se olvida de tomar las marcas con más fuerza. ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena de Nández! Para Bebelo, para Villa, para el tercero. ¡Gol! 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 De Boca, Villa y el tercero. Busca cerrado, quiere estar cierta arriba, cuidado con Comarba, le envío a Marcos Díaz. Impecable el arquero, la deja Marcos, deja Díaz, corre el Toto, salio, cuánto espacio tiene Boca para el primero. Va el Toto, cuánto espacio tiene Boca para el primero, espera Villa, viene Salio, para Villa, defina que está... ¡Gol! 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 De Boca, de Boca, de Boca, cuánto espacio tiene Boca para el primero, señores, corrió, 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 todo lo hicieron bien, todos, eh. Señores, ganó Boca, 14 minutos. O de Tevez, o de Soldano, de Tevez, va para Carlitos, la tiene Carlitos, 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 Carlitos. Villa, 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 cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! 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 Se va a adelantar el colombiano, allí va, se acerca Villa, ¡Gol! 40 minutos, Boca, Boca, el empate, los 2 con 10, va Tevez, espera Villa, va Carlitos. La mete Tevez para Villa, ¡Gol! ¡Gol! De Boca, Villa, qué golazo, la picó, señores, ante la salida armada, y golazo de Villa, pase sensación. Cardona y González, Cardona, qué bien que la hizo, Cardona, para Villa, señores, Villa, enganchó, Villa. ¡Gol! 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 De Boca, a los 30 en 5, se juntaron los colombianos, señores. Jugada muy bien elaborada, con el sello de este Vélez. Buena pelota de Cardona para Villa, ¡Gol! 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 De Boca, de Boca, de Boca, pase genial de Cardona, genial, gran definición de Villa. Y otra vez para Cardona, qué buena bola para Villa, habilitado, va Villa habilitado, no hay nadie en área. Recién ahora, por atrás aparece Maroni, va Villa, busca el hermano, engancha, Villa al arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Aso de Boca, Villa, enganchó el latigazo y adentro junto al palo inatajable para Ollas. Nueve minutos de este segundo tiempo, Boca 3. Atención, que hay penal para Boca, ahí va, Villa, 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 ¡Cantalo, Cantalo, 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 ¡Gol! ¡Gol! Este resultado está superando la línea de Unión de Santa Fe y se mete entre los primeros cuatro. Aquí va Almendra pidiendo, Tevez esperando, Villa la soltaron para el colombiano, está el segundo, Villa, amagó, definió. ¡Gol! 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 De Boca, de Villa, Sebastián Villa en el... Aprovecha el rebalón, la va sacando Almendra, largo pelotazo, vino para Villa, atención, se viene contra Martelli, Villa va, mano a mano, Villa, buen enganche, pégale de zurda y está... ¡Gol! ¡Gol! Varela con su paciencia y con su pie derecho, fantástico para Tevez, ahí va, señoras y señores, pica Villa, tírasela, pelota para Villa y está... ¡Gol! Te da ventajas. Linda pelota de Zambrano para Capaldo, aquí va Tevez, señoras y señores, se viene Fabra, pelota para Cardona, levantó para Fabra... ¡Gol! ¡Gol de Villa! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Enorme pase de Cardona Almendra apunta Almendra de Vío Otra vez Vázquez Molinas El centro de Mancuso pasó el balón Gol De Villa Gol De Boca De Boca De Sebastián de Villa mete el octavo Ocho para Boca Uno para Central Córdoba Los últimos tiempos Advincula Buscaban a Benedetto Sacaba esa pelota López Quintana Recupera muy bien el pulpo Villa, 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 Villa Cantalo, 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 Cantalo Gol 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 De Boca Mosquera 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 entró al área Mosquera Campuzano Pica Villa Pelota para que vaya Villa Que va todas Larga y se va Benedetto para adentro Villa, Villa, Villa Larga y se va Y se fue Y quiere el segundo Se le adelantó Cantalo, 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 Cantalo Fabra Fabra Vázquez Quería jugar con Villa Se queda Armani Quiere cubrir Pires Villa, Villa, Villa El arco va Sebastián Gol 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 De Boca De Villa De Sebastián A los 5 En la bombolera Boca 1 Larus 0 Villa El apellido del gol El mejor Rojo Fabra Pica Villa En la espalda de Betripicchio Sebastián Frenó que bien Sebastián Gol 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 De Boca Su mejor jugador de la temporada Sebastián Villa A los 40 Ceballos Vázquez Parte Ceballos Marca pico Bien por Ceballos Imparable Ezequiel Por adentro marca el pase Molinas por afuera Llegaba Villa Gol 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 de Boca Sebastián Sebastián Villa Después de un jugador De Ceballos Empieza a sentenciar La Boca 2 Arsenal 0 Va Orsini No puede Orsini Le queda la pelota Al changuito Quiere Villa Por adentro Viene Paul A ver Paul Para Villa Llega el Chosy Villa Gol Gol Quería Oscar Arrancaron con Fabra Pero vaya Villa Compañelos Si no es uno contra dos La empala Para que pase Villa Se sumó Paul Fernández Villa Colocar Golazo Gol 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 De Boca Lo hizo Villa Perdiendo Primero Castro Recupera a Boca Salida del Seneise Que buen pase Que buen pase de Romero Para el tercero de Villa Eso no es Villa Eso no es Eso no es Eso no es Que golazo Gol Gol De Boca Es de Villa A los 22 del segundo tiempo Que la bomba venía Lo liquida Boca Tres Va Villa o Romero Va Villa Le metió el arco Gol 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 Va el colombiano 28 Villa Se va adelantando Villa Se la pesica Bien de atrás El jugador Pabez Ahí está Falcón Que puede perder Y perdió Ahí está Villa Gol 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 De Boca